Entra en su recta final la construcción del puente de Pozo 7, la cual duró más de dos años en ejecución, con la que buscan mejorar la movilidad en este sector de Barranca Bermeja. El secretario de Infraestructura, Óscar Contreras, aseguró que se están realizando las obras blancas en el lugar. Importar decirle a toda la comunidad del sector de la Comuna 6 y 7 de Barranca Bermeja y a todo el distrito que estamos adelantando obras blancas después de haber terminado obras grises y negras en la construcción del puente de Pozo 7. Estamos en este momento instalando las losetas de piso cuadrática y las barandas de protección para los peatones en el sector de todo el puente, tanto en el puente como en las rampas de acceso, tanto norte como sur. El funcionario señaló que las obras este último mes se atrasaron por las lluvias registradas en Barranca Bermeja. Barranca Bermeja debe tener la seguridad que en este mes de tiempo que hemos adicionado por problemas persistentes de lluvia, además que tenemos que hacer las pruebas de carga del puente, nosotros tenemos que culminar con esta obra y entregársela al distrito de Barranca Bermeja para favorecimiento de todo este sector del nororiente de la ciudad. Con esta obra se beneficiarían a más de 70.000 personas que transitan recurrentemente por este sector del puerto petrolero.